Ayer o anteayer, mirando redes, me encuentro con una foto de Estefanía Coluccio, que está en línea, y hablaba que hacía dos años que era la gerenta operativa del Planetario y lo estaba festejando de alguna forma. Así que le pedía a Gonza Benítez Cruz, mi productor, que la llame y que la invite a conversar sobre el Planetario y sobre ella. Hola Estefanía, ¿cómo andas? Soy Macu Mazuca. Hola Macu, ¿cómo estás? Todo bien, bueno, felicitaciones, yo te felicito porque hace dos años que estás en ese lugar tan icónico de la Ciudad de Buenos Aires, de los parques. Totalmente, sí, hace dos años se cumplieron el primero de julio, hace dos días nomás, y una felicidad total. Pero aparte me imagino, ahora me contarás tu historia, pero me imagino que de ser algo, un lugar, si venías, que ibas de chica y que te apasionaría, no sé si vivías en Buenos Aires o qué, pero estar a, digamos, un poco ahí como ejerciendo el liderazgo de ese lugar, de ser algo muy interesante, muy importante para vos. Sí, la verdad que sí, yo vivía, viví toda mi vida por Palermo, por lo menos sí, hasta los... Ah, mirá, o sea que la tenías muy clara el Planetario. Sí, 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 totalmente, vivía muy cerca, y a mí siempre, desde chica, me encantó la astronomía, así que para mí, cuando me propusieron dirigir el Planetario... Pará, ¿estudiaste astronomía vos? ¿Cómo es tu formación? No, yo te cuento, yo estudié, yo cuando termino el colegio, más o menos a los 15, 16 años, ya tenía muy claro que me gustaba mucho la astronomía, y entonces me fui, cuando termino el colegio me voy a la Universidad de La Plata, porque yo sabía, había averiguado, que era el único lugar donde se podía estudiar astronomía en la provincia de Buenos Aires, pero yo vivía en Capital, entonces me tomé el tren, me fui hasta allá, y dije, no, esto es un infierno, es muy lejos, y yo no estaba preparada como para ir sola a La Plata, entonces dije, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a estudiar física, que después si quiero ser astrónoma o astrofísica, seguro que se puede, haces un doctorado, una especialidad... Claro, tenés un camino más corto, entraste por algún lugar. Exactamente, y entonces la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA me quedaba re cerca de mi casa, estaba todo perfecto, entonces lo que hice fue eso, fue estudiar física, hice la licenciatura, y después hice un doctorado, y después un postdoctorado en Italia, en Nápoles, pero lo que me pasó es que en el camino fui conociendo otras cosas de la física, y yo ya cuando tenía unos 19, 20 años también me empezó a interesar mucho la física muy teórica, y la mecánica cuántica, la física cuántica, la relatividad general, todas las teorías así, más lo que yo creo son fascinantes de la física. Entonces, resulta que después me terminé como enamorando de la física de las partículas elementales, que es la física que explica todo el mundo, digamos, subatómico, que incluye el marco teórico... Claro, como un derivado de la física, decís. Claro, como un área, un área dentro de la física que es infinita, hay un montón de cosas. Repetila, ¿cuál es ese área? Es la física de partículas elementales, se llama, o también se la conoce como física de altas energías. Es el área de la física que estudia todas las interacciones entre las partículas elementales. Elementales significa que no están formadas por nada más, hasta donde entendemos, y hasta donde... y lo entendemos muy bien, con lo cual podría ser que estuvieran formadas de algo más, pero por ahora entendemos que no, y ese entendimiento funciona muy bien con lo que observamos. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, uno conoce, sabemos, en general, mucha gente sabe que todo lo que conocemos está formado por átomos, lo que conocemos acá en el mundo, una silla, el aire, lo que sea, el agua, están formados por átomos. Pero los átomos son elementales, o sea, ¿están formados por algo más o no? Sí, sabemos que no son elementales, sino que están formados por partículas más pequeñas. Están los protones, los neutrones y los electrones, ¿no? Ahora, ¿esas partículas son elementales o están formadas por algo más? Bueno, los electrones sabemos que son elementales, pero las otras dos no. No, los neutrones y los protones, sabemos que están formadas por otras partículas más chiquitas, que se llaman quarks y gluones. ¿Esas partículas son elementales? Sí. ¿Sí? Al fin, finalmente. Al fin, exacto. Entonces, las partículas elementales son esas piezas que son indivisibles y que expliquen. Entendemos muy bien, tenemos un modelo que... ¿Están dónde esas piezas? ¿En todos lados? En todos lados, en todos lados. Dame tres ejemplos. ¿Dónde están? El aire y el agua. ¡Guau! Todo eso está formado por átomos. Y todos los átomos tienen protones, neutrones y electrones. Y todos los protones y los neutrones están compuestos de quarks y gluones. Después hay otras partículas elementales, que son, por ejemplo, los neutrinos. Son partículas que pueden, por ejemplo, salir del sol y atraviesan toda la Tierra y no interactuamos con los neutrinos, digamos. Pero sí son partículas que no están formadas por nada más y que nos están atravesando todo el tiempo a nosotros. Y después hay otras partículas que, bueno, que pueden llegar a la Tierra y que no las notamos, o que se crean, pero enseguida se destruyen y forman parte de otra cosa. Y eso las podemos observar en los aceleradores de partículas. El famoso está en Ginebra, que en algún momento se llamó la máquina de Dios, cuando se descubrió, ¿no? Que es enorme, ¿no? Es una máquina de dimensiones, ¿o no? Sí, sí, sí. Tiene cientos de kilómetros y es enorme y acelera protones, que son partículas que tienen, están formadas por quarks y gluones. Los acelera a velocidades muy cercanas a la de la luz, los hace colisionar. Y en esa gran colisión se pueden estudiar muchas partículas e interacciones entre ellas que se crean y que después se crean por un momento muy pequeño, dejan su huella en el detector, podemos analizar ahí qué pasó, y luego muchas veces se juntan y forman otras partículas. Hay muchas partículas que son inestables, que no pueden vivir mucho tiempo como tales. Se agrupan y forman otra cosa, ¿sí? Partículas más estables. Pero bueno, hemos estado analizando muy bien todo ese mundo. Qué impresionante, ¿cómo se llama la máquina esa? La máquina esa se llama LHC, que significa Large Hadron Collider, o sea, colisionador, gran colisionador de hadrones. Así que, bueno, hadrones es un grupo, los protones son hadrones, hay una categoría, entonces por eso se llama así. Pero, sí, así que ese mundo, y hay una teoría que se llama el modelo estándar de partículas elementales, una teoría hermosa, matemáticamente impecable, espectacular, que es la teoría mejor testeada de la historia de la ciencia, de la historia de la humanidad. Así que lo que predice esa teoría no lo predice ninguna otra teoría en ninguna otra área de la física. O sea, que entendemos muy bien cómo funciona el mundo subatómico. Y bueno, yo me enamoré de eso. ¿Y qué hiciste? ¿Te recibiste? ¿Te fuiste a Europa? ¿Te perfeccionaste? ¿Cómo fue la historia de eso? Claro, lo que hice fue, hice un doctorado acá en la UBA, también acá en la Facultad de Ciencias Exactas, era mi lugar de trabajo del doctorado. ¿Dónde queda eso físicamente? Queda en Ciudad Universitaria, en Núñez tiene tres pabellones, el más chiquito es el uno, y ahí están las exactas. Y ahí hice un doctorado y tuve la oportunidad, la verdad, de viajar mucho durante mi doctorado, y de ir a muchas conferencias y participar de un montón de congresos, y eso fue buenísimo para mi formación, y después apliqué para un postdoctorado. La carrera científica es así, uno hace un doctorado y después aplica o hace postdoctorado, aplica postdoctorados, pueden ser en tu país o en otros, y luego uno hace tantos postdoctorados como sean necesarios hasta que uno empieza a aplicar para trabajos más permanentes y cargos más altos, digamos, y si lo obtenés, buenísimo, y ahí ya te estabilizás, y si no, uno hace muchos postdoctorados. En principio eso es lo que hacen los científicos en general. Yo hice uno porque hice un postdoctorado en Nápoles, en Italia, y después ya dejé mi carrera académica porque ya era así mi llamado para dedicarme a la divulgación, ya era muy fuerte, y me quería dedicar a esto a full, a la divulgación científica y a la docencia, porque durante todos estos años de los cuales te estoy hablando, yo ya daba clases en universidades, di clases en varias universidades. ¿Qué materias? ¿Cómo son las clases? ¿De qué tipo de materias das? Mira, cuando daba clases en exactas, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas, hay varios cargos docentes, y uno puede empezar a dar clases como asistente, se llama ayudante, cuando es estudiante, y son todos concursados, y todos pagos estos cargos. Entonces ya, siendo estudiante, tenía cargos de ayudante de segunda, claro, cuando te licenciás, pasas a concursar como ayudante de primera, y después podés llegar a ser jefe de trabajos prácticos, y después profesor. Yo llegué a esta jefa de trabajos prácticos, y ahí di muchas materias. Mecánica clásica, electrodinámica clásica, electromagnetismo, termodinámica, muchas. Llegué a dar cosmología, muchas materias porque fueron muchos años. Y también he dado clases de matemática, de distintas áreas de la matemática, pero matemáticas para alumnos que comienzaban distintas carreras también. Así que sí, un poco de todo. Lo extraño mucho, ahora no estoy haciendo lo que no tengo tiempo. Claro. ¿Y cómo te llegó el ofrecimiento? ¿Cómo llegaste al planetario? Mira, la historia es muy linda. Justo estaba hablando de docencia. Me acuerdo que era un día que estaba dando clases en la Universidad de San Andrés, y era una época de exámenes. Entonces había estado con consultas y con clases de consultas, bueno, seis horas encerrada en la facultad de la Universidad, y entonces no había visto el teléfono, nada. Y cuando salgo tenía un mail en cada cuenta de mail que tengo, llamados por WhatsApp, mensajes por WhatsApp, de un profesor mío de la facultad, que yo lo conozco muy bien. Y entonces lo llamo, y me dice que tenía una propuesta para hacerme, que lo habían contactado porque estaban buscando a alguien para dirigir el planetario. Y entonces, que él les había hablado de mí, que les había gustado mucho mi perfil, pero quería saber si yo estaba interesada. Y yo le dije, por supuesto que sí. Claro, por supuesto. Y bueno, ahí me contactaron del Ministerio de Educación, y bueno, tuvimos un par de entrevistas y de charlas con la gente del Ministerio, y me sumaron ahí al equipo. Y después, un año más tarde aproximadamente, concursé el cargo. Se abrió un concurso para el cargo, así que lo concursé. Pero primero asumiste y después concursaste para quedarte, no entiendo. Primero, claro, es que fue así. Yo asumí y, digamos, estos cargos, esto es una gerencia operativa. En principio uno puede tener ese cargo y no concursarlo, ¿sí? Te eligen, digamos, te ponen en ese cargo y vos estás ahí. Entonces, yo estuve así un año hasta que se abrieron concursos. Ah, entiendo. Entonces me preguntaron si quería concursar. O sea, ¿se tenía que abrir sí o sí? Exactamente, exacto. Se abrieron los concursos, entonces yo participé, por supuesto, porque si no, si se presentaba otra persona, se quedaba con mi cargo. Entonces, claro, participé del concurso y, bueno, y gané el cargo. Entonces, exactamente. Qué bueno, qué bueno. ¿Y con qué nos encontramos? Yo vivo a 10 cuadras menos, a 5 cuadras del planetario, y no fui, no fui nunca. Y de chico yo no vivía a Buenos Aires, vivía en otro lado. Pero, ¿con qué se encuentra la gente cuando llega ahí? ¿Qué experiencia tenés en el planetario? Mirá, si vos venís al planetario sin una entrada para ver un show, ¿a qué me refiero? Porque lo explico, porque a veces uno lo da por sentado, pero hay mucha gente como vos, que nunca vino, que no sabe, por supuesto. Yo si planeo ir al planetario voy a ver, no sé, las estrellas, no sé, yo me imagino ese mundo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, el corazón, digamos, del planetario es el domo, ¿no? ¿Viste esa cúpula que se ve? Eso es un domo, claro. Entonces, uno ahí lo que puede ver son estrellas. Pero, ¿qué es lo que...? Ahora lo explico un poco mejor. A esta altura, digamos, de la historia de la humanidad, en la cual hay un montón de tecnología, los planetarios, en los planetarios ya no solo se pueden ver las estrellas proyectadas en el domo, sino que se pueden ver lo que se llaman shows inmersivos. Shows full dom o 360. O sea, uno puede ver como una especie de película que se proyecta en todo ese domo. Entonces, lo que te va a pasar es que vos vas a sacar una entrada, porque hay que sacar una entrada antes de venir. Bueno, también se puede comprar acá, pero durante la semana, pero muchas veces están agotadas para ese día. Entonces, si vos compras tu entrada, venís y seleccionas un show, uno de los shows que tenemos. Tenemos siempre cuatro shows distintos en cartelera, digamos. Entonces, vos venís a ver el que elegiste. Y antes del show se hace lo que se llama una descripción del cielo. Entonces, ahí sí hay un elemento adentro del domo que también se llama planetario, que proyecta las estrellas en el domo. ¿Ese show es relativo al planetario o puede ser cualquier tipo? ¿Es música? ¿Qué tipo de shows son? No, no, no. Los shows que vos vas a venir a ver acá, los shows inmersivos, estándares, digamos, los que pasamos todos los días, los que proyectamos todos los días, son shows astronómicos. Ah, ok, ok. La temática es la astronomía. Nunca vas a ver un show. Nunca otra cosa, sí, sí, sí. Puede ser otra cosa, pero es excepcional. Sí puede ser otra cosa, pero es excepcional. En nuestra agenda, la programación de shows son astronómicos, siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, pero antes de ese show astronómico, lo que vas a ver es una descripción del cielo de Buenos Aires de esa noche. Claro. De esa noche a la que vos venís. Exacto. ¿Qué se puede ver y qué se podría ver mejor si no estuviera contaminado lumínicamente nuestro cielo nocturno? ¿Qué verías si no hubiera ninguna luz? Te hago una pregunta que tiene, no sé si por ahí, viste, yo suelo hacer preguntas que después digo, ¿para qué hice esta pregunta? Pero yo voy a correr ahí al Museo Sibori, ¿no? Al Rosedal. Y una noche, de ahora dos años, yo estaba corriendo y casi me chocan, viste, la gente miraba todo para arriba, serían las ocho de la noche, y eran los satélites de Elon Musk que estaban pasando. No sé si, para ustedes, no sé si tienen, o sea, digamos, si tuvieron atención en eso, no sé, pregunto. Sí, sí, mirá, los chicos acá que están, acá hay un grupo. Claro, porque capaz que no estabas en ese horario, era tipo entre ocho y nueve de la noche, una cosa así. Claro, mirá, puede ser que yo no estuviera, yo no recuerdo haberlos visto ese día, hace dos años, no. Era todo una fila, era una fila todo luminosa. Es impresionante, yo lo vi una vez. Como un convoy luminoso era. Es impresionante, es muy impresionante. Sí, acá los chicos de astronomía, que divulgan astronomía, suelen saber absolutamente todo, inclusive cuando pasan, todo me refiero a, saben si hoy se ve Marte, Júpiter, Saturno, qué estrella, lo que sea, e incluso, claro, incluso que si están pasando los satélites de Starlink, y si está pasando la estación internacional, cuándo pasa, dónde pasa, a veces, lo que pasa es que a veces, bueno, estamos disponibles para hacer una filmación, a veces no, a veces ellos están incluso trabajando, o bueno, haciendo... No, me salí del libreto con esto, pero era una curiosidad, porque todos miraban para arriba y dije, ¿qué está pasando acá? Claro, sí, 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 no, solemos estar al tanto de todo lo que hay en el cielo, inclusive eso, que bueno, no sé, hay muchas, hay muchas discusiones y opiniones, acerca de lo de Starlink, ¿no? Si es bueno, si es malo, si nos gusta, si no, es cierto que para los astrónomos es muy malo, porque refleja mucho la luz, y por eso se ve, porque está reflejando el sol, y eso perjudica, afecta mucho a algunas... Claro, ¿ves? La visión mía es una visión de ignorancia de la cuestión, ¿no? O sea, que es lo que todo el mundo ve, qué sé yo, pero bueno, parece que en el detalle no está tan bueno, para los especialistas. Exacto, para los astrónomos que hacen observaciones es algo que molesta, que perturba, o sea, estás perturbando el cielo con algo artificial, que ilumina mucho, entonces, porque si no ilumina, no pasa nada, pero ilumina, y entonces afecta a otras observaciones, pero bueno, yo por ejemplo pienso que igual es una cosa bastante linda de ver, digamos. Claro, ustedes están en ese tema, pero los que no estamos en ese tema lo vemos como una tremenda cosa, poco frecuente, ¿no? Pero bueno, te hago la última pregunta, ¿cómo hace la gente? ¿Qué le sugerís a gente que como yo, por ejemplo, no ha visitado? ¿Qué atractivos? ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo ahí? Bien, bueno, primero que les recomiendo, les recomiendo que tengan al planetario a ver un show inmersivo, primero, o sea, porque me preguntarás por qué primero, bueno, porque también son buenas visitas guiadas, que son muy lindas, claro, porque hay visitas guiadas, por ejemplo, hay visitas guiadas hermosas, que contamos un poco de la historia del planetario, de su edificio, de la arquitectura, y contamos sobre objetos y piezas nociológicas y otras cosas. ¿Quién hizo el planetario, por ejemplo? ¿Quién lo construyó? El planetario lo construyó Enrique Ián, que era increíblemente un arquitecto, pero que era empleado municipal en la década del 60 de la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Ián escrito como young, como joven en inglés? ¿Yón? No, no, Ián, I-A-N. Sí, con J. Ah. Sí. Así que, él fue el arquitecto, que ganó, digamos, el concurso para hacer el planetario. ¿Qué año fue eso? eso fue, en el 67 se inaugura el planetario, así que se construyó ahí en unos, en un año antes, este, así que es de los 60, y entonces está esta visita guiada que se puede, como les contaba, hacer, y después tenemos un montón de actividades como, extraordinarias, de distintos eventos que hay, pero también una cosa que tenemos siempre en el planetario son charlas de científicos una vez por mes, tenemos cursos que se dan y duran unos tres meses para adultos, yo doy cursos para niños, es decir, hay una programación súper amplia, que los invito a chequearlas en la página del planetario, que es planetario buenos aires.ar. El planetario depende del Ministerio de Educación, por lo que dijiste vos, ¿no? Bueno, bueno, algo muy novedoso es que hace exactamente un mes, un mes y dos días, se ha cambiado la dependencia del planetario, y ahora dependemos del Ministerio de Cultura de la ciudad, ya no de Educación. Sí. Pero, digamos, para el público nada cambia, planetario.buenosaires.gov.ar, y ahí pueden ver toda la programación, pero yo insisto en que les recomiendo comenzar por ver algo que es muy excepcional, que es la experiencia de ver un show full dome, un show inmersivo, entonces eso es lo primero que yo les diría, porque sentarse en la butaca, mirar para arriba, y que te aparezcan todos los astros del universo en ese domo maravilloso, es una experiencia única, así que eso es lo primero que yo les recomiendo, y después si les gusta y quieren chusmear, bueno, se pueden sumar a todas las actividades que tenemos permanentemente, y que son buenísimas. Así que eso es lo que les recomiendo, y vos me preguntabas qué es lo que a mí más me gusta, mira, a mí me gusta, para terminar, es difícil porque es un trabajo que tiene tantas, tantas aristas, es muy completo, quizás lo que más me gusta justamente son dos cosas, primero que estoy cumpliendo una especie de sueño que es, a mí por qué me gusta la divulgación científica, y particularmente de los temas de física y de astrofísica, porque yo vivo conmovida por todo eso, a mí me parece que no hay nada más alucinante que lo increíble de la naturaleza, de que existe un universo, de cómo evolucionó ese universo, de todas las preguntas que hay, abiertas hoy en día, y que aprender me parece alucinante, saber, aprender de todo, pero particularmente del cosmos me parece fascinante, y entonces yo no tengo más que ganas de que todo el mundo experimente esa curiosidad, ese asombro que tengo yo, exacto, entonces pensar que puedo hacerlo a gran escala, estando acá, es alucinante, así que eso es lo principal que me gusta, y después que es un trabajo que todos los días es distinto, y cosas nuevas, así que es muy entretenido también. Estefanía, te felicito, muchas gracias, y gracias por esta charla, por supuesto. No, por favor, te agradezco un montón, eso es un placer. Igualmente. Gracias. Un beso a Dios. Estefanía Coluccio, es la gerente operativa del planetario, vayan, 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 ojo, saquen la entrada antes, porque ahí por ahí no conseguís. Gracias.